La preocupación por el medio ambiente ha sido una constante con el desarrollo de la industria moderna, que ha ido creciendo exponencialmente, siendo a día de hoy de vital importancia para frenar la emergencia climática que supone el calentamiento global. En Masagra, modelo de éxito de colaboración público-privada, se ha mantenido a la vanguardia en el tratamiento de aguas residuales a lo largo de los años, demostrando una infinita preocupación por mejorar el impacto que tiene la contaminación que generamos en el medio natural. La biofactoría sur consta de un proceso convencional de depuración por fangos activos, en el que se identifican cuatro líneas, agua, fango, biogás y energía. El tratamiento en la línea de agua implica que el recurso pueda devolverse al medio natural. Por otro lado, el fango o lodo, que se produce en forma líquida o semisólida, nos permite recuperar algunos de sus componentes o acondicionarlos para su valorización. Según su origen, se determinará el tratamiento al que van a ser sometidos. El primer proceso para recuperar algunos de esos subproductos es el pretratamiento de desarenado y desengrasado, al que le sigue la decantación primaria, donde retiramos el primer fango, que ya contiene un pequeño porcentaje en materia orgánica. Posteriormente, el agua llega al corazón de la planta, los reactores biológicos de fangos activos, donde los microorganismos ejercen su labor de depuración de aguas residuales. Los fangos resultantes tras este proceso biológico se eliminan en la decantación secundaria, obteniendo un agua ya depurada, que puede devolverse al río Genil al cumplir los parámetros de calidad que marca la legislación. A lo largo de los años, la biofactoría Sur ha sufrido importantes mejoras en la línea de agua, con la construcción de nuevas sublíneas que constan de nuevos decantadores primarios, reactores biológicos y decantadores secundarios, así como los sistemas necesarios de automatización. Todas ellas constan con equipamiento electromecánico más eficiente de última generación, que permite garantizar un proceso de depuración más sostenible. Alineado con este sistema, dentro del proceso de transformación digital de la empresa, se ha desarrollado un gemelo digital de la biofactoría Sur, que proporcionará una mejora adicional a la gestión de la planta, al integrar diferentes servicios con capas de inteligencia artificial. La implantación de esta tecnología, emergente y disruptiva, favorece el digital mindset en la organización y una alta cualificación técnica en los trabajadores.